Esto está vacío, Migue. ¿Qué dices? ¿De vacío? ¿Qué hacemos ahora? Pues realmente a través de los sonidos yo deduzco que algo pasa. ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Vamos, Tadela! Lo que más nervioso me pone a mí es el UI. O sea, ya más de tres UI ya empiezo a votar. ¡Qué dije, tío! ¡Un palo! Yo no veo el fútbol, ¿no? Es mi manera de sentirlo. Que una cosa no se vea, pero sí es verdad que se puede sentir. El amor no se ve, pero se siente, ¿no? La esperanza. El fútbol también podría ser un sentimiento, ¿no? El Granada es un sentimiento. El Granada es un sentimiento. El Granada es un sentimiento. Gracias por ver el video.